Vamos a hablar de un tema que es bastante interesante en este momento de cambio en mi país, que es la Argentina, con esta figura de Javier Milley, que seguramente lo conocen, incluso los que no estudian economía, por el impacto que han tenido en redes, en TikTok, en Instagram, en Twitter, o X ahora, realmente es un impacto de redes fenomenal. Y el cambio que está proponiendo Javier Milley en la Argentina, muchos esperan sea el inicio de un cambio que pueda replicarse en otros países también, países que están sufriendo populismo, socialismo y distintos tipos de intervencionismo, realmente necesitan un poco las ideas de la libertad, y creo que la Argentina está experimentando un cambio del cual soy muy optimista, y un poco quiero contarles hoy el por qué soy tan optimista. La realidad es que no todos los liberales vemos lo mismo, así que voy a tratar también de ser justo y contarles un poco el por qué algunos ven unas cosas y otros vemos otras, porque hay algunos economistas también que son más optimistas que otros en Argentina, pero realmente hay un cambio sorprendente que creo que vale la pena experimentar. Para esta presentación voy a empezar hablando un poco sobre la herencia. La verdad es que el populismo hizo las cosas bastante mal durante las últimas dos décadas en la Argentina. Ha habido un gobierno de Mauricio Macri de cuatro años que prometió un cambio que no se pudo completar. Vamos a ver por qué también. Y Javier Milei está proponiendo un cambio más radical desde el punto de vista liberal. Entonces quizás una manera de verlo, con algunas gráficas, perdonen lo que no son economistas, pero voy a tratar igualmente de mostrarles cosas como para que más o menos las comprendan. A ver, el populismo tiene muchas características que vamos a ver. Una de ellas, que podríamos uno incluso expresarla desde las buenas intenciones, una de esas expresiones del populismo es el aumento del gasto público. El gobierno le promete a la gente que va a vivir mejor, el gobierno populista le promete a la gente que va a vivir mejor y les da todo tipo de cosas para que la gente sienta que está mejor. Le puede dar un aumento de presupuesto a la educación, un aumento de presupuesto en salud, un aumento en programas y planes sociales. En Argentina, por ejemplo, a todos los alumnos de escuelas y colegios que no tenían la posibilidad de tener computadoras, se les regaló computadoras, el laptop que se le entregaba en la mano a cada niño. Había planes realmente de todo tipo. Había programas Procrear que implicaba darles viviendas a algunas personas o darles programas de créditos baratos para que la gente pueda reformar su propiedad. O sea, realmente había una expresión que uno podría discutir y si yo les preguntara, no sé si a ustedes, pero a la mayor parte de la población, ¿estarían de acuerdo que le demos a toda la gente eso que necesita? Y todos van a decir que sí. O mucha gente dice que sí. Y la realidad es que, como ustedes están aprendiendo, seguramente en algún curso de economía, los recursos son escasos. Y más allá de las buenas intenciones, como decía Ludwig von Mises, más allá de las buenas intenciones, los resultados que el intervencionismo y el populismo consiguen son exactamente los opuestos a los buscados. Entonces, lo que vemos acá es que el gasto público en la Argentina estaba acá, más o menos en el 27%, y a lo largo del populismo fue aumentando, fíjense, hasta llegar al 47, 48% del Producto Interno Bruto. O sea, de algo así como el 25, 27% del gasto público sobre PBI, aumentó al 45, 48% del gasto público sobre PBI. Esto implica casi duplicar el gasto público a nivel global. Implica esto los tres niveles de gobierno. Esta parte gris son los municipios. Esta parte roja es el gobierno provincial. Y esta parte azul es el gobierno nacional. En la Argentina, el kirchnerismo ofreció un aumento radical del gasto público que fue generando, bueno, un tamaño mucho más grande del Estado. Y eso hay que financiarlo. Y bueno, cómo se financia ese aumento del gasto público implicó más impuestos, derechos de exportación, sobre las exportaciones agropecuarias, aumento de todos los impuestos. La Argentina tiene 170 impuestos hoy. Y eso implica, bueno, países normales funcionan con 10 impuestos. Argentina tiene 170 impuestos. La presión tributaria fue muy grande. Entonces, para verlo, en algunos datos, entre ganadores y perdedores, ¿quién ganó con el populismo y quién perdió? Fíjense lo que es, lo rojo que ven acá es los salarios del sector público. Fíjense cómo fueron aumentando a lo largo del populismo. ¿Y qué pasó con el sector privado? Los salarios bajaban. O sea, los incentivos en el populismo es abandonar el sector privado e irnos al sector público. Tratar de tener la estabilidad que ofrece el Estado y además los salarios altos que ofrece el Estado. Entonces, curiosamente, abogados, ingenieros, economistas, contadores públicos, licenciados en administración de empresas, profesionales de muchas disciplinas decidieron ir a trabajar al Estado. Entonces, cuando uno dice, no, pero a la Argentina le falta emprendedurismo, faltan empresas, falta creatividad, falta innovación, la gente que podría estar haciendo eso está toda en el Estado porque los incentivos están ahí. ¿Y qué pasa con el sector privado? Lo aplastamos a impuestos, les quitamos la posibilidad de tomar crédito para apalancarse y abrir negocios, les generamos mucha burocracia, les generamos un entorpecimiento fenomenal. Nadie quiere ser empresario en la Argentina durante el populismo. La Argentina ha tenido un problema real, no en los últimos cuatro años con Alberto Fernández y Sergio Massa y Cristina Kirchner, tampoco, bueno, podríamos retroceder, pero fíjense lo que ha sido la historia de la Argentina en materia fiscal. ¿Qué fiscal es? Que el gobierno gastaba mucho más de lo que podía recaudar en impuestos y eso implica el rojo fiscal, implica que de repente, por acá sería 5% de déficit fiscal, 10% de déficit fiscal. Cuando uno tiene déficit fiscal, tiene que financiarlo. ¿Cómo lo financiamos? Tomando deuda, por ejemplo, emitiendo moneda. Fíjense lo que ha sido la historia argentina. Cuando llegamos a estos niveles de déficit, viene una gran devaluación como el rodrigazo. Cuando llegamos a este nivel, default, default, default. O sea, realmente uno podría ir y mirar que cuando la Argentina sufrió las grandes crisis económicas, esto se debió a cada uno de los excesos de gasto público que hemos tenido. Y con el kirchnerismo pasó exactamente lo mismo. Hemos tenido todos esos problemas. Fíjense lo que fue el gobierno de Mauricio Macri, que mencionaba antes como un intento de cambio. Hubo cambio. El gasto público bajó. Fue un gobierno de ajuste el de Macri. Que la gente recuerda mal, porque todo ese gasto público excesivo, Macri lo quiso acomodar. Y después de cuatro años lo acomodó y terminó volviendo al kirchnerismo. Porque la gente decía al final, después de cuatro años de ajuste, donde me quitaron los derechos que tenía, no logramos estabilizar el país. Entonces volvió Alberto Fernández, Cristina Kirchner, y volvió, fíjense ahí al final, volvió a aumentar el gasto público, volvió al déficit fiscal, más aún con la pandemia. Realmente fue muy elevado el nivel de gasto con la pandemia. Después se ajustó un poco. Ya lo vamos a ver. Acá tenemos los niveles de inflación. La Argentina, durante el gobierno de Carlos Menem, en la década del 90, había logrado estabilidad. Fíjense acá, la inflación era cero durante 10 años. Pero con el kirchnerismo la inflación empezó a aumentar. Néstor Kirchner promedio 15%. Y en realidad era mayor porque se intervino los datos del INDEC. Acá con Cristina Kirchner 25,6. Bueno, Macri 41%. Alberto Fernández 58,7%. Y fíjense la tendencia, no nos vamos para arriba. Nos vamos a una hiper. Cuando asume mi ley, la Argentina estaba al borde de una hiperinflación fenomenal. Es otra parte de la herencia. Fíjense lo que tarda el índice de precios al consumidor, el tiempo en que se duplica el nivel de precios. Acá eran 5 años, 3 años, 2 años, 1 año y 6 meses, 1 año y 4 meses. En 1 año y 4 meses en Argentina se duplicaban los precios cuando llegó mi ley al poder. Fíjense lo que decimos siempre, ¿no? Este es un trabajo de Nicolás Kachanosky, un amigo también, un colega economista, que nos muestra que el índice de precios al consumidor acompaña la emisión monetaria. O sea, todo ese déficit fiscal había que financiar, los emitió mucha moneda y al aumentar la emisión de dinero aumentó el nivel de precios. O sea que, ahí vamos. Además de que la inflación estaba muy alta en la Argentina, hay que decir que había lo que se denomina inflación reprimida. O sea, los precios no solamente estaban altos, sino que además estaba garantizado una mucha mayor inflación que iba a venir después de que este gobierno cambiara. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, el índice de precios mide un determinado nivel de precios, pero hay que agregarle a ello, de repente, el precio controlado de muchos bienes y servicios, precios máximos, precios cuidados, le llamábamos en la Argentina, donde el gobierno le decía al sector empresarial, bueno, no, la carne, la leche, ciertos productos básicos, no se pueden vender más que a un determinado nivel. El precio del combustible, el precio de la luz, el precio del gas, las tarifas, todas controladas. Entonces, eso hacía que el nivel de inflación parezca ser menor que lo que en realidad era. Porque si de repente los alimentos y muchas cosas suben de precio muy alto, pero tengo controlados precios básicos, ese control de precios permite mostrar un promedio menor. Pero en realidad en algún momento va a haber que reconocer esa inflación reprimida. Otra cuestión que muestra este gráfico, que realmente es fascinante si lo comprenden, es el tema de los pasivos monetarios del Banco Central. Por ahí es muy técnico, pero básicamente es que el gobierno populista quiere financiar el gasto y tira mucho dinero a la calle. Si ese dinero va a la calle, la inflación sube. ¿Cómo hacemos para retirar ese dinero? Bueno, por ejemplo, si la gente, en lugar de gastar el dinero que recibe, lo depositara a plazo fijo en los bancos, lo retiraríamos el dinero del mercado y no habría efecto sobre los precios. Ahora, ¿cómo hacemos para retirar con plazos fijos el dinero del mercado? Bueno, remunerando pasivos del Banco Central y a través de ellos a los bancos y demás, se permite ir retirando dinero del mercado. Toda esta montaña de dinero, que ustedes lo pueden ver ahí, que básicamente triplicaba el avance monetario en Argentina, es una cantidad de dinero que pudo ser retirada por el kirchnerismo para que esté afuera del mercado y entonces contener la inflación durante un tiempo. Contener aún con los niveles de precios que vimos que la Argentina tenía. O sea, mantenemos dinero afuera del mercado, pero para mantenerlo afuera hay que remunerarlo, es decir, pagar una tasa de interés que llegó a ser del 133% anual para que ese dinero esté fuera del mercado. Es una bola de nieve que se va alimentando, que se va duplicando de un año al otro, y más también, que en algún momento, si todo ese dinero vuelve a la calle, la inflación de precios se iría a las nubes. Bueno, esta es la bomba que había que ver financieramente cómo se podía manejar. No sé si lo comprenden, obviamente requiere una explicación más profunda, pero eventualmente lo podemos ver. Y por otro lado, había cepo cambiario. Esto que ven acá al final, acá arriba, el cepo cambiario, implicaba que empezó a haber en la Argentina restricciones para aquellos que querían comprar dólares. Las empresas, especialmente, que querían llevar dividendos a su casa matriz, o personas que querían ahorrar en dólares porque el peso se les licuaba, se les derretía en las manos, dijeron, bueno, voy a tratar de ahorrar en dólares. Bueno, la Argentina no te vende los dólares, no te permitían adquirir dólares. Había cepo, había restricciones para adquirir dólares. Y eso hacía que poco a poco, cuando miramos las reservas del Banco Central, las reservas estén en baja. Fíjense cómo bajaban las reservas del Banco Central. Cuando Milley llega al poder, el Banco Central no tenía un solo dólar y tenía muchísimos pesos emitidos. Esa es, en definitiva, la ecuación y el mensaje que queremos mostrar. El balance del Banco Central que resumía la situación de la Argentina era un montón de deuda, de pesos emitidos y demás, y ningún dólar para respaldar todos esos pesos. Incluso reservas negativas, vamos a ver. Entonces, en este contexto, por supuesto, es difícil que Argentina pudiera crecer. Esa línea roja que ustedes ven es prácticamente un estancamiento de varias décadas. Si vamos a la línea azul, roja, realmente el nivel de actividad que uno ve acá, en el año 2000, bueno, 22, incluso si lo extendemos a 2023 y 2024, es muy similar al nivel de actividad que tenemos a finales de la década del 90. O sea, por acá. La línea azul, pasa que hay una diferencia de índice de precios, pero fíjense que otros países verían una línea para arriba, con crecimiento, como Chile, Perú, Uruguay, no sé, Irlanda en Europa, China, ni hablar, milagro económico, van para arriba. La Argentina, cuatro décadas y el mismo nivel de ingresos. La Argentina no crece. Que ese es un gran problema, y eso también es una razón por la cual muchos dijeron, bueno, votemos a mi ley para ver si eso que nos viene diciendo las redes, de que la Argentina puede cambiar, merece cambiar, se puede hacer, que lo haga, ¿no? Nos lo viene diciendo, nos lo viene explicando, que haga eso que promete. Hay que decir también que la pandemia en todos los países del mundo generó una caída de actividad, como una B corta, ¿no? Una caída de actividad y un rebote, una vez que las restricciones por pandemia desaparecieron. Se habían cerrado aeropuertos, se habían cerrado restaurantes, cines, teatros, bueno, ahora volvió la actividad, entonces se ve la B corta, donde vemos justamente esa caída y esa recuperación. Durante el gobierno de Alberto Fernández, más allá de todo lo mal que hizo las cosas en muchos frentes, como pudimos ver, la economía también cayó en una crisis y se recuperó un poco de esa pandemia. Pero no pudo crecer la economía y generar más capital, digamos, más infraestructura, con nuevas capacidades productivas. Si comparamos a la Argentina con otros países, lo que les decía antes, fíjense, Perú, Panamá, incluso Paraguay, Ecuador, Colombia, Chile, todos crecieron más que la Argentina. Durante 20 años, del 2000 al 2019, gran parte de la cual tuvimos al kirchnerismo. Argentina crece poco. En Brasil, Lula también hizo lo suyo, en México también tuvieron sus problemas, pero hay países que crecen más rápido. Entonces hay que ver también el modelo económico. Perú, Panamá con la economía dolarizada, Ecuador con la economía dolarizada, ni hablar Chile y Colombia, contratados de libre comercio, tuvieron resultados muy distintos. Y por supuesto, el populismo te deja pobreza. La Argentina, que tenía niveles de pobreza más o menos acorde al 24,6%, que pueden ver acá como promedio, en algunos momentos incluso menor, y si fuéramos a los años 70, la Argentina tenía 5, 6% de pobreza. Hubo mucho en el medio, gobiernos militares, dictaduras, como también tuvieron en Guatemala, y en tantos países ocurrió en América Latina, generaron problemas institucionales, que dieron problemas en la producción, problemas en la productividad, problemas en los ingresos, problemas que en definitiva se reflejan en los niveles de pobreza e indigencia. Bueno, acá lo mismo. Ahora, más allá de estos niveles que son altos, 24,6%, con el kirchnerismo, la economía termina teniendo niveles de pobreza del orden del 45%. O sea, el populismo promete bienestar, pero deja hambre, deja miseria, deja a muchas empresas privadas que abandonan el país. En Argentina, algunos bancos abandonaron la Argentina por pocos incentivos. Realmente hay muchos problemas. Bueno, en ese escenario vienen las reformas de Milley. La primera reforma es esta, la reforma fiscal. Vimos recién que el gasto público era muy elevado y Milley decía hay que bajar el gasto público. Hay que decir también que Milley asume muy debilitado políticamente. Es decir, la gente lo votó y es presidente, pero cuando miramos el Congreso, que es donde tienen que pasar las leyes, tiene solamente siete senadores y muy poquitos diputados. Entonces, ninguna ley que Milley proponga va a pasar por el Congreso y va a ser aprobada. Es muy difícil gobernar así. Entonces, en materia legislativa tuvo muchos problemas. De hecho, presentó una ley base muy buena desde el punto de vista liberal, muy buena para liberar a la Argentina del populismo. Esa ley nunca fue aprobada. Empezaron a recortar esa ley. Los distintos partidos políticos que tenían que evaluar la ley dijeron, bueno, yo la apruebo, pero quítame esta ley, este artículo, este artículo, este artículo. Fueron recortando la ley bases, que tiene que ver bases con el libro de Alberti, bases y puntos de partida de nuestro origen, que tuvimos un origen muy liberal. Bueno, Milley quería volver a las bases de Juan Bautista Alberti para recuperar esa Argentina liberal. E hizo una ley con las reformas que necesitábamos. Bueno, esa ley nunca pasó. La ley empezó a tener correcciones, muchas correcciones, y finalmente se aprobó algo que es bueno, que está bien direccionado, pero es parcial. Bueno, tiene que ver con ese mi ley debilitado. Ahora, vamos a ver que si todo sale bien, mi ley va a tener el apoyo en el Congreso, que hoy no tiene, lo tendrá el año que viene, lo tendrá al final de su primer mandato, y si las cosas salen bien, podrá aprobar reformas estructurales que terminen con el populismo. Pero hasta que ese momento llegue y él tenga ese poder político para generar cambios más profundos y estructurales, lo primero que puede hacer es la reforma fiscal. Reforma fiscal es bajar el gasto público para alcanzar el equilibrio. Es como decir, si ustedes en sus casas tuvieran un determinado nivel de ingresos y gastan mucho más, y tienen déficit, y salen a pedirle prestado a sus familiares, a sus amigos, al banco, y de repente se dice, bueno, pero si no pagás, ya no te presto más, porque estás viviendo de otro, en definitiva. Bueno, Argentina necesitaba una reforma fiscal. Mi ley propuso entonces una reforma muy importante. En primer lugar, achicó a la mitad la cantidad de ministerios. Y no es solamente achicar a la mitad la cantidad de ministerios, es achicar a la mitad los ministerios, las secretarías, las subsecretarías, las direcciones nacionales. Si yo les mostrara el organigrama que teníamos con el populismo, mi ley lo achicó a la mitad. Ahora, esto, por supuesto, achica estructuras, pero no es que despidió a todas las personas que trabajaban en esos ministerios, se fueron reacomodando en otros ministerios existentes. Lo que sí hizo es que las personas que no tenían relación de dependencia en el Estado y tenían contratos, cuando llegaban a la fecha de finalización de sus contratos, no se les renovaba el contrato. O sea que decenas de miles de personas se terminaron sus contratos y tuvieron que ir a buscar trabajo al sector privado. En el sector público no hay más trabajo. Y ese proceso continúa y son miles y miles de personas que ahora tienen que salir a buscar trabajo al sector privado. Pero al margen, además de eso, acá vemos las distintas reformas que pudo hacer. Por ejemplo, gastos de capital. ¿Qué es gastos de capital? ¿Qué son transferencias? Bueno, vamos a empezar por el principio. Esta caída de gastos de capital. Gastos de capital es la obra pública que el gobierno hace en todo el país. Es decir, bueno, queremos que haga una ruta acá, una ruta allá, que haga mantenimiento de las rutas, queremos que haga una obra acá con una represa. Toda esa obra pública basta, no se hace más. El Estado no la hace más. Uno dirá, bueno, pero esto es transitorio. El año que viene ese gasto público lo va a tener que aumentar porque la obra pública, ¿cuánto tiempo la puede tener recortada? Vamos a empezar a ver avenidas, autopistas con problemas, los autos van a tener accidentes, esto es un problema. Bueno, mi ley dice, no es que lo hago ahora, que bajo el gasto público de capital, digamos, la obra pública, sino que pretendo que todo esto que hacía el Estado en el futuro lo haga el sector privado. O sea, la promesa de mi ley es buscar, privatizar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con infraestructura, para que si hay que hacer una ruta la haga el Estado, si hay que hacer una autopista la haga el privado. Hay licitaciones, esto que en realidad ya lo hizo la Argentina en la década del 90, que ya lo ha hecho Chile, ya lo ha hecho Perú, lo ha hecho Uruguay, lo han hecho en México, lo han hecho tantos países de América Latina, es volver a lo lógico, ¿no? Que la inversión privada en infraestructura la haga el sector privado. O sea, que en un futuro tampoco este dinero lo va a volver a hacer el Estado. La obra pública en Argentina durante los gobiernos populistas fue súper corrupta. Y además eso, mostrar lo corrupto y lo burocrático que ha sido todo ese proceso. En segundo lugar, transferencias provinciales. Los gobiernos nacionales durante el populismo le transferían dinero a las provincias para hacer gastos y con ello compraban a los gobernadores, compraban a los senadores, compraban a los diputados de esas provincias y obtenían acuerdos en el Congreso para aprobar las leyes que el populismo quería. Bueno, Milley dijo no hay más dinero, no hay plata, esta frase que en las redes la pudieron ver, no hay plata. Le dijo a todas las provincias ustedes tienen sus impuestos, arréglense con eso, yo no les voy a dar nada de dinero desde el gobierno nacional al menos discrecionalmente. Lo que corresponde por coparticipación federal de impuestos, por ley, se da todo. Pero no les voy a dar fondos adicionales discrecionales porque no hay plata para eso. Lo bajó prácticamente a cero. También quitó los subsidios económicos. Antes la gente por ahí pagaba poquito de luz, poquito de gas, poco de agua. Él les dijo bueno, ahora van a pagar lo que vale el servicio. Pagaban barato el bus, el autobús, el colectivo, pagaban barato el tren. Milley les dijo bueno, ahora la gente va a tener que pagar lo que vale el servicio y el gobierno se va a poder ahorrar todo ese subsidio que le daban las empresas para que provean esos servicios a precios baratos. recortó gastos primarios, recortó una parte de jubilaciones y pensiones, recortó salarios públicos cuando fue cortando las contrataciones, otras prestaciones sociales, o sea que en conjunto todo esto le permitió algo extraordinario, impensado, que es pasar del déficit fiscal de 5 o 6 puntos del PBI a un superávit fiscal que lo pudo mantener en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio, en los primeros 6 meses de gobierno. Acá ven en términos absolutos el superávit que no solo fue primario para cubrir los gastos sino que también el superávit permitió pagar los intereses de la deuda pública. Acá lo pueden ver como porcentaje del Producto Interno Bruto. El superávit primario es 1,57% del PBI, el superávit financiero es más o menos 0,5% del PBI. Si miramos un cuadro de ingresos y gastos como el que podrían hacer ustedes en sus hogares, los ingresos totales más o menos se mantuvieron en torno al 18% del PBI. Si miramos los gastos totales que llegaron a ser 25% en 2020, 22, 21, 22,8 llegaron a 18,8% en 2024, el resultado primario pasamos del negativo al positivo. Si miramos el resultado total, fíjense acá, pasamos de menos 5,5% a menos 0,3%, es proyectado el 2024, prácticamente equilibrio fiscal, financiero, esto de pagar todos los gastos y además los intereses de la enorme deuda que dejó el populismo. Bueno, esto es realmente asombroso y por supuesto que genera sus consecuencias sociales también. Sin embargo, vamos a ver, la imagen positiva de mi ley sigue muy alta y eso es asombroso. Vamos a la reforma monetaria. La tasa de inflación que llegó a ser del 25, superior al 25% en la Argentina en ese pico en diciembre del 2023, empezó a bajar gracias a las políticas contractivas que aplicó mi ley y llegamos a una inflación mensual del 4,2%. Ustedes dirán 4,2% mensual es un montón. Es muy alta realmente, todavía es muy alta, pero sigue bajando y yo creo que la tasa de inflación va a seguir bajando, probablemente en 2025 todavía sea elevada, en 2026 todavía va a ser más baja y va a ir bajando hasta llegar a una economía que tiene una inflación de un dígito. Por supuesto son promesas todavía pero fíjense la tendencia, ¿no? Qué importante es mostrarle esto a la población. No es una promesa incumplida, es que estamos transitando un ordenamiento macroeconómico, fiscal, monetario y cambiario con la enorme herencia que dejamos que nos están llevando a un país muy, muy distinto. Fíjense esa bola de nieve de las que yo les hablaba, los pasivos del Banco Central. Fíjense, lo azul se llamaban LELICS, cuando terminamos con las LELICS se habían convertido en pases. Esta línea en puntos es el 10 de diciembre cuando asume mi ley o cortamos el año ahí en la línea de puntos 2023-2024, llegó mi ley. Fíjense el desarme de los plazos fijos. Esto es licuación, también es verdad que el gobierno tuvo que empezar a generar deuda pública del tesoro. Pasamos la deuda del Banco Central a deuda del tesoro. De repente algunos críticos dicen, bueno, pero mi ley está tomando deuda. Bueno, no es deuda nueva, es deuda del Banco Central que pasó a deuda del tesoro. De hecho, originalmente, la deuda la generaba el tesoro y se la mandaba al Banco Central. Ahora el Banco Central le está diciendo, no, este es un problema del tesoro, lo tiene que resolver el tesoro. Bueno, acá estamos viendo que al menos el ordenamiento del balance del Banco Central, si miráramos activo y pasivo, en el pasivo había una enorme cantidad de pesos. Mi ley está contrayendo esa enorme deuda, ese pasivo, y haciendo que el Banco Central sea mucho más solvente y que eventualmente podamos tener una moneda sana también. Reforma cambiaria. Yo les decía, hay inflación reprimida en la Argentina, además de la que la inflación está muy alta y muchos problemas hay que transparentar la herencia recibida. El primer problema de Argentina es que tenía un tipo de cambio oficial en 400 pesos y un tipo de cambio libre para comprar dólares del doble o más del doble. Bueno, mi ley lo primero que hizo fue una devaluación, eso implica reconocer un precio para el dólar mucho más alto, que pasó de menos de 400 pesos a más de 800 pesos. Y esa devaluación fue decir, no, el dólar está escaso en Argentina, entonces no puede ser tan barato, tiene que ser más caro. Y al hacer eso generó una devaluación y esa devaluación hizo que se resolviera, al menos momentáneamente, esta brecha que hay entre la línea azul y la línea celeste, que son el tipo de cambio contado con liquidación y el tipo de cambio oficial. O sea, el tipo de cambio libre y el oficial. Había una diferencia muy grande entre uno y otro. Cuando reconocimos que el tipo de cambio oficial tenía que estar más alto, se unificó con el libre y pudo mostrarse un tipo de cambio más equilibrado. Y eso generó varias cuestiones, esa devaluación. Primero, una crisis económica tremenda. Si les mostrara lo que ha pasado en materia de actividad, que lo vamos a ver en un ratito, realmente tuvimos una recesión muy profunda, una crisis económica muy profunda. Problemas de trabajo, problemas de actividad económica, problemas de ingresos, problemas de consumo. Los datos del primer trimestre, enero, marzo, terribles. Pobreza altísima. La Argentina la está pasando mal porque es un proceso de acomodamiento al populismo heredado. Ahora, es una U. Primero viene la crisis, después viene el rebote y la recuperación, como vamos a ver. Fíjense, yo les decía, hay pasivo y activo en el Banco Central. El pasivo lleno de pesos, el activo, cero dólares. Pero además de que no había dólares, teníamos un, una, digamos, teníamos unas reservas netas líquidas negativas por el equivalente más o menos a 15 mil millones de dólares. O sea, arrancamos menos 15. Millet lo que hizo en estos seis meses, primeros seis meses, fue ir comprando dólares para sumar reservas en el Banco Central y salir de ese negativo de menos 15 y terminar en cero. Eso es lo que vemos en este gráfico. Fíjense, pasamos de menos 15, ahí tienen menos 12, fue aumentando hasta llegar a cero prácticamente. Son las reservas netas del Banco Central, de menos 12 mil millones de dólares a cero. y en lo azul las compras netas de divisas. Desde que llegó Millet se están comprando reservas, se están comprando dólares para poner en el activo y respaldar el peso y recuperar moneda. Acá pueden ver el acumulado anual, digamos, el gobierno de Millet, que es la línea azul, ha comprado más dólares que en los gobiernos anteriores. Sin embargo, si miramos las reservas netas hoy que tiene el Banco Central, todavía estamos en terreno negativo. Al menos hasta la fecha del 25 de julio. Si miramos el dato, 27 mil 330 millones de dólares y cómo se componen esas reservas. Entonces hay un montón de reservas al final. Bueno, lo que pasa es que una parte, 9 mil 900 millones son dólares de la gente que tiene depósitos en dólares en el sistema bancario y no son del Banco Central, son de la gente, con lo cual lo tenemos que restar para saber cuántos dólares le quedan al Banco Central. Y esos repos, que en realidad es un swap chino de China que le ha prestado a la Argentina el equivalente a 20 mil millones de dólares, esos 19 mil 797, son de un swap chino que realmente esos dólares no los tenemos. Entonces lo restamos también. Cuando restamos estas cosas llegamos a reservas netas por 2 mil 500 millones negativos. Esto era 15 mil millones, ahora 2 mil 500 negativos. Y si vemos el Bopreal, que es un bono que tuvo que emitir durante estos seis meses para resolver esta cuestión, llega a un resultado negativo de 4 mil 500. Con lo que quiero decir con esto es todavía el proceso de ordenamiento tiene que seguir su rumbo. Todo mejora, pero todavía quedan desafíos por delante. El sector privado sin embargo está confiando. O sea, la imagen positiva de mi ley está alta, pero también la gente empezó a hacer depósitos en dólares en los bancos, cosa que antes no hacía. Fíjense del 13 de diciembre al 10 de julio cómo aumentaron los depósitos en dólares del sector privado. Esto es muy importante para dar confianza al sistema. Y este gráfico muestra el índice de confianza del gobierno. Ahí tenemos cerca del 45% de la gente cree que vamos bien y además cree que volvería a votar a mi ley. Hay realmente una perspectiva muy positiva. Esto no es fácil porque la Argentina en estos seis meses a la gente le tuvo que reducir el consumo, le tuvo que recortar esos privilegios que el populismo le daba, tuvo que aumentarle el costo de la luz, tuvo que aumentarle el costo del transporte público. Realmente hay un ajuste muy severo. Pero la gente todavía está entendiendo lo que mi ley está proponiendo. De hecho, mi ley hasta recortó, esto no lo mencioné antes, le dijo a todos los medios de difusión, a todo el periodismo, si quieren dinero háganlo ustedes, yo no se los voy a dar, yo no voy a comprar periodismo. Él le llama periodismo ensobrado. Les está diciendo a todos, yo no quiero que ustedes hablen bien porque yo les doy dinero para que hagan publicidad. Hablen bien, hablen mal, yo no le doy dinero a nadie. Y terminó, o de alguna manera logró cierta independencia del periodismo. Tiene críticos, tiene periodistas que entienden, pero se acabó la pauta publicitaria que el Estado ofrece en todos los países del mundo a los medios. Esto también es algo muy liberal, recortar esta cuestión. Obviamente, hay muchos medios importantes que ahora tienen mucho menos recursos y están en problemas. ¿Qué esperamos para lo que viene en base a todo este ordenamiento macroeconómico? En primer lugar, la pregunta que muchos se hacen es, a ver, llegó mi ley, empezó el ajuste macro, cayó la actividad producto de la devaluación del 118% anual, se recortaron la obra pública, los datos de la construcción son muy malos, el sector industrial está muy complicado, la cosa está muy mal, es una crisis, una caída tremenda de actividad, fíjense, la línea azul, que en realidad hasta diciembre ya veníamos en caída, pero continuó con mi ley y lo que estamos viendo es que en algún momento llegamos a la base de la U y vendría una recuperación. Esos son los que creemos que Argentina recupera como una U. Otros eran más optimistas y decían, no, caímos producto del ajuste, pero la recuperación va a ser muy rápida, va a ser una V corta, como la vimos en la pandemia. Es muy difícil una V corta porque para eso tiene que pasar algo como la pandemia, donde de repente cerraste aeropuertos, cerraste restaurantes, cerraste cines, cerraste todo y un día determinado abriste todo otra vez. Entonces, claro, caíste, recuperaste muy rápido, no hay que reconstruir un país. Acá mi ley está reconstruyendo la destrucción que dejó el populismo y lo que vemos en las proyecciones es que ya en abril y mayo, ya en junio y julio, hay ciertos sectores económicos que empujan a la economía para arriba. ¿Qué está pasando? El agro está generando, comparado con la sequía del año anterior, está generando mayor producción, mayor exportación de divisas, digamos, de productos que generan divisas. Hay un resultado en el sector externo extraordinario. Cuando uno devalúa 118%, lo cierto es que lo que ocurre es que se encarecen las importaciones y al caer las importaciones y aumentar las exportaciones, la balanza comercial pasa a ser muy favorable. Ese fue uno de los puntos importantes. Pero, digamos, vemos que el campo, que siempre fue el sector productivo de los más importantes, generan una recuperación muy marcada. También vemos que la minería genera una recuperación muy importante en estos meses, comparado con el año anterior. Argentina está empezando a aprovechar la enorme minería que tiene. Si ustedes miran Chile, por ejemplo, Perú, tienen producción minera, tienen exportación de minería, mucho más que en Argentina. Y ustedes dirán, bueno, pero Chile está de un lado de la cordillera y de ese lado hay un montón de minería. Y tienen 50% de sus exportaciones es minería, es cobre. Y Argentina, que está del otro lado de la cordillera, que Dios no puso de ese lado, para los que son creyentes, no puso minería de ese lado, no, que Argentina no la explota. ¿Y por qué? Por contaminación, por populismo, por cuestiones de, digamos, de restricciones gubernamentales. Bueno, ahora se está empezando a permitir que se exploten los recursos mineros de este lado de la cordillera y eso genera producción. Y lo más curioso es que si uno mira cómo se distribuye la pobreza en la Argentina, la mayoría de los pobres están alrededor de la capital en el Gran Buenos Aires, probablemente pasa algo parecido acá en Guatemala, pero si miramos la otra mitad de la cantidad de pobres que tiene la Argentina, están distribuidos en el noroeste del país. Las provincias del norte las que están pegadas a la cordillera con Chile. Ahí está toda la minería. La gente se muere de hambre, pero está pisando minería, minerales, que el mundo quiere explotar y recibir. Con lo cual, esto es una solución para todos esos pueblos que están pasando hambre. Bueno, mi ley está incentivando la producción minera y es otro de los motores de recuperación. También en energía estamos viendo rebote, porque en energía estamos, ahora la gente está pagando más lo que vale la luz, bueno, los servicios públicos y al aumentar el pago de la gente, de los usuarios, también aumentan los ingresos por esa vía. O sea que ahí está un poco el inicio del rebote. Si yo les mostrara la actividad económica por sector, veríamos que entonces el agro está muy bien, la minería está mejor, la energía está mejor, la construcción está muy mal porque la obra pública fue recortada y ahí empezaríamos a ver algunos puntos negativos en algunos sectores que todavía no están recuperando. sin embargo, si fuéramos muy al detalle veríamos que hay sectores económicos que comparado con el mes anterior están mejor, pero comparado con 12 meses atrás todavía no están mejor. Bueno, esos son los sectores que tienen que rebotar más todavía, que es lo que estamos esperando. Pero bueno, la perspectiva es, fíjense que para el año 2025, para fines de 2025, la Argentina pueda recuperar los niveles de actividad que tenía a inicios de 2023 y que entonces emprendamos un proceso de crecimiento que vaya generando otro programa. Estas son proyecciones de datos de muchas variables. Lo verde, lo que está arriba en verde son datos reales, incluso lo azul todavía. El 2024 sí que ya es, sería el gobierno de mi ley, ¿no? Diciembre de 2023, 24, 25, lo que tiene un asterisco ahí arriba son proyecciones. Entonces, si miramos el dólar mayorista, en 2024 hubo una devaluación, habrá que ver dónde termina el dólar. Puede haber incluso una nueva corrección cambiaria en algún momento, algunos analistas lo proyectan. El dólar libre eventualmente puede saltar también. Ahora, fíjense el nivel de PBI. En el año 2024, que es todo este ajuste que les estamos contando, estamos viendo que pasamos de 1,6% en 2023, 3,8% en 2024 es el ajuste, para pasar a un crecimiento del 4,9% en 2025. O sea, que en 2025 prácticamente vamos a poder recuperar los niveles de actividad perdidos en el año del ajuste. Esto es muy importante, porque también el año 2025 es el año electoral donde Milley va a tener que contar con el apoyo de la gente para recomponer el Congreso y eventualmente tener las mayorías para aprobar las reformas estructurales que la Argentina necesita para cambiar finalmente el populismo por un modelo más liberal. Entonces, ese crecimiento creo yo que es la clave y creo que hay consenso en todos los analistas de que la Argentina en 2025 va a rebotar fuerte. O sea, 4,9% es un muy buen dato, incluso el Fondo Monetario y otras instituciones están generando proyecciones más positivas todavía. Si vamos a la inversión, bueno, el año de ajuste es un año de recorte de todo, incluso de la inversión. Yo les decía, el Estado no está invirtiendo en obra pública y todavía no llegó la inversión privada, porque todavía hay cepo, todavía hay restricciones. Bueno, cayó 15,2% la inversión, pero en 2025 vamos a ir a 9,3% positivo. O sea, la inversión va a empezar fuerte en 2025. El consumo, que es un indicador importante para pensar cómo puede ser el escenario electoral, pasaría, fíjense, de menos 8,6% a 6,6%. El consumo se va a empezar a recuperar. Esto vamos a poder verlo en un montón de indicadores. Por ejemplo, ventas de shoppings, consumo de electricidad, consumo de gas, ventas minoristas en los comercios, hoteles y restaurantes, turismo, son indicadores que seguramente van a dar la vuelta en esa U y van a empezar a recuperar. Si miramos el IPC, que sería el nivel de inflación o el IPIM, que es el índice de precios mayoristas, lo que vamos a ver, fíjense cómo fue aumentando, 94,276, 96,41. Esto muestra el programa monetario de Milley, el éxito, ¿no? De ese 276 y la inflación pensábamos que se iba a disparar, lejos de dispararse, pasamos a 96,8, probablemente para todo el 2024, pasaríamos al 41,1 para el 2025, eventualmente, ojalá tengamos un dígito en 2026. O sea, que el programa de desinflación avanza y avanza muy bien. Bueno, estas son proyecciones. Si uno quisiera separar el gobierno de estos cuatro años de Milley, estamos apenas a seis meses y empezáramos a proyectar variables, llegaríamos a estos resultados, pero uno diría, bueno, a ver, Milley asumió el 10 de diciembre desequilibrio fiscal, monetario, cambiario, lleno de problemas. ¿Qué hacemos? Bueno, ordenemos la macroeconomía. No puedo aprobar proyectos de ley porque el Congreso no me los aprueba. Todavía el populismo está en el Congreso también. Entonces, lo que está logrando es el ajuste fiscal, el ajuste monetario, el ajuste cambiario, ir ordenando para llegar a equilibrios macroeconómicos que permitan la recuperación. Ahora, si en 2025, cuando comparemos el primer trimestre, los datos de enero, febrero y marzo contra el enero, febrero y marzo de 2024, la Argentina muestra actividad en expansión, o sea, más crecimiento, más consumo, ese crecimiento económico va a generar buenas expectativas, algunos se van a empezar a animar a invertir, en la Argentina van a comprar bonos, van a comprar acciones, los riesgos van a empezar a ser menores, el riesgo país puede bajar, cuando el riesgo país baja es más fácil reacomodar la deuda, es más fácil refinanciar la deuda. Esto es muy importante para la Argentina porque los niveles de deuda no son bajos y el ordenamiento también implicó pasar deuda del Banco Central, la deuda del Tesoro, con lo cual el Tesoro necesita un riesgo país bajo para poder tomar crédito barato y por supuesto mi ley está jugando este juego político a nivel global de acercarse a los Estados Unidos, de acercarse a Europa, de salir del eje bolivariano, lejos de Evo Morales y Bolivia, lejos de Maduro y Venezuela, lejos de Irán, lejos de Putin y Rusia, más cerca de Occidente. Ese posicionamiento global implica de alguna manera tratar también de atraer capitales de esta parte del mundo. Bueno, ¿va a tener éxito o no? Bueno, yo creo que sí, creo que lo que viene después de este primer semestre de ajuste puede ser muy positivo y si recupera la actividad, el crecimiento, el consumo, todo esto que venimos diciendo, si la inflación sigue bajando, yo creo que todo esto va a seguir pasando, entonces podemos tener un mejor escenario para las elecciones del año que viene. y si la gente apoya el año que viene y apoya por los legisladores de la libertad avanza, perdónen que hago política con esto, pero realmente si apoyara este cambio que está ocurriendo, yo soy independiente, pero lo menciono como una posibilidad, Javier Milay tiene intenciones de mandar al Congreso un paquete de medidas que impliquen reformas estructurales para desregular, para privatizar empresas públicas deficitarias, para flexibilizar el mercado laboral, para generar apertura económica, y si todo esto ocurre del 2026 en Argentina, realmente la Argentina va a tener su propio milagro económico, la Argentina va a volar en crecimiento en 2026 y 2027 y si eso ocurre o medianamente ocurre algo de esto, creo que el electorado apoyaría en 2027 la reelección y si eso ocurriera, tiene por delante la Argentina cuatro años de cambio profundo para seguir desregulando, para seguir privatizando empresas públicas deficitarias, para buscar acuerdos de libre comercio con el mundo libre, para seguir alcanzando la estabilidad monetaria, eventualmente para dolarizar la economía. Dolarizar es muy importante porque no solo alcanza con tener una moneda sana, sino que también lo que se busca es que esa moneda sana perdure en el tiempo. Algunos nos preocupa, ¿qué pasa si en algún momento Milley, bueno, ya tuvo su segundo mandato, supongamos que lo tenga, pero eventualmente en un futuro la Argentina vuelve a tener al populismo en el poder. Lo primero que van a hacer es aumentar el gasto público, emitir moneda para financiarlo, recuperar los niveles de inflación, volver a la deuda y eso termina mal de nuevo. ¿Cómo atamos los brazos del populismo que va a venir? Como hizo Ecuador, que de repente Correa era el presidente, quería aumentar el gasto público, expandir el populismo y no podía porque la dolarización le decía usted no puede emitir, no puede emitir dólares y el sucre nadie lo quiere, entonces el retorno al sucre es imposible. La Argentina ya está espontáneamente dolarizada, o sea que decirle a los argentinos miren, a partir de ahora operen en dólares, el peso se fue, cerramos el Banco Central, es una posibilidad. La verdad que hoy no se ve tan claro el panorama monetario a ese nivel, estamos todavía iniciando el cambio, en seis meses se hizo mucho, pero llegar a un cambio tan profundo para ver la película completa es aventurarnos a una cantidad enorme de cosas, yo estoy hablando de macroeconomía, pero acá hay política y acá hay una oposición que quiere el poder, hay empresarios prevendarios que quieren mantener sus privilegios, entonces realmente hacer escenarios tan extensos en el tiempo como cuatro, ocho años y más, es realmente imaginar películas que no necesariamente van a ocurrir, o sea, me estoy animando eventualmente a hacer alguna proyección positiva y optimista, pero la Argentina tiene desafíos tremendos por delante, en materia política, además porque uno no puede saber qué va a votar el público, la gente, pero por eso menciono la imagen está muy positiva, uno imagina que el año que viene 2025 los datos van a ser mejores, si con estos datos tan negativos la perspectiva es tan positiva, uno imagina que el año que viene van a ser mejores todavía, con lo cual nos podemos animar a pensar que el cambio va a continuar, y yo creo que Javier Milei está fijando un rumbo liberal para la Argentina, es el presidente y está acompañado de Patricia Bullrich en materia de seguridad, Caputo en materia de economía y finanzas, con Bauxili en el Banco Central y hay otras personas en el equipo económico que también están proponiendo un cambio, entonces para que no quede solo en una mención de cuestiones macroeconómicas que es a lo que yo me dedico, dos o tres menciones más, en materia de seguridad la Argentina que dejó el populismo era una Argentina piquetera, ¿qué es esta palabra piquetera? es una Argentina donde todo el mundo que reclama algo corta una avenida, corta una ruta, corta una calle y al hacerlo realmente se vuelve imposible vivir en la Argentina, la capital estaba llena de recortes, imagínense el tráfico que ustedes viven aquí, bueno, peor, porque todas las calles cortadas y demás, llegamos a vivir situaciones donde un colegio secundario no andaba el aire acondicionado y los alumnos decidieron salir y cortar la avenida hasta que no les arreglaran el aire acondicionado en verano, por ejemplo, bueno, una parte de noviembre antes de que empiece el verano, pero ¿por qué? bueno, porque fue lo que se normalizó en la Argentina, el reclamo cortando las calles, bueno, Patricia Urrich en materia de seguridad logró destrabar todo esto, también la ciudad de Buenos Aires, también algunos gobiernos municipales y provinciales colaboraron, pero realmente se empezó a ver en materia de seguridad una mejora, y bueno, se podrían mencionar otros casos, mi ley está llevando adelante un debate cultural, esta mención de no hay plata es importante para ajustar el tamaño del Estado, pero también está llevando adelante una reforma donde todo el mundo está discutiendo cosas que hace décadas no se discutían, estamos discutiendo si recuperamos una educación un poco más privada con los vouchers educativos, estamos discutiendo dolarización, la gente está preguntándose cómo funciona eso en El Salvador, en Panamá, en Ecuador, si podría ser posible, estamos mirando la experiencia europea con el euro, estamos evaluando abrir la economía, estamos evaluando la flexibilidad laboral, la gente está empezando a entender cosas que eran súper lejanas algunos años atrás, con lo cual, básicamente para cerrar, creo que podemos ser optimistas de que por lo menos la Argentina inició un cambio que en los primeros seis meses son notables y que puede continuar si realmente la gente quiere, acá finalmente hay una cuestión institucional y donde Javier Milay es bastante democrático, va a ser el cambio hasta donde pueda y hasta donde se lo permitan las leyes, el Congreso y demás, que es lo que pudo hacer hasta ahora, pero el cambio va a continuar solamente si la gente elige continuar, ese sendero de cambio y yo creo que este también es un escenario muy importante, se necesita el cambio cultural para que el electorado quiera profundizar en una Argentina un poco menos populista y un poco más liberal y si esto tiene efecto en toda Latinoamérica, antes pensábamos en todo el mundo hispano, España, llegábamos a Miami, pero ahora estamos viendo que las redes traducen a todos los idiomas cada discurso de Milay que realmente se replica en todo el mundo, esto realmente podrá generar un cambio más global. Así que bueno, gracias por la atención y esperemos que esto siga así. aplausos aplausos léxito 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 Gracias por ver el video